Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer Si me encuentran cueros el amanecer Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber Cuanto amor nos cabe de una sola vez Va a costar mucho esta noche Yo también se la voy a cantar ¿Por qué camina así? Camina raro Líame a la pata de la cama No te quedes con las ganas de saber Cuanto amor nos cabe de una sola vez